Bueno, después de un rato largo de buscar cómo ubicarme para evitar que el resplandor del sol me complique la imagen, empecé a grabar y se nubló. Así que simplemente les voy a dejar un saludo para todo el grupo, porque hemos superado los 15.000 miembros. Desde ya les agradezco a los que están desde el principio y que siempre nos hacen el aguante. Los que se han sumado después, pero de manera incondicional, están para colaborar cada vez que hace falta. No quiero mencionar a nadie en particular para no ser injusto. Y por supuesto que saben que hay afecto y que hemos formado vínculos de amistad. Así que el abrazo grande para todos ellos y para todo el grupo en general. Ya somos muchísimos. Vamos a seguir adelante. Saludos y gracias a todos.